Hola mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén bien. Aquí yo nuevamente, Judy la Diva del Tarot. Bueno, con tu predicción semanal y es tu turno Géminis. Vamos a ver inmediatamente, noviembre 20 del 2021. Para ti Géminis en adelante, ¿verdad? De ahora en adelante e inmediatamente lo que viene. Así que bueno, vamos a ver tus cartas con mucho cariño para todos ustedes. Esperando que estén súper, súper bien. Que Dios me lo bendiga a todos ustedes, claro. Y bueno, vamos a ver con mucho cariño. ¡Ay, Dios! Vamos a ver. Géminis, noviembre 20. Vamos a ver. Bueno, la primera carta es siempre cómo te sientes tú. Y cómo te importa, es decir, cómo tú te sientes y cómo te importa la relación. Cómo te sientes con la relación y si te importa o no. Y la segunda es la otra personita, ¿verdad? Y así sucesivamente yo le haré, le informaré cómo vamos, ¿verdad? Vamos a ver, Géminis, para ti noviembre 20 inmediatamente en el amor. Y un poquito más, claro, más adelante también. Vamos a darle el consejo completo. Vamos a ver. Bueno, esta carta es lo que tú quieres y cómo te sientes. Tú piensas que deben de haber cambio y quieres cambios, ¿verdad? Estás como queriendo, sientes que deben de haber cambio en la relación. Esta persona quiere todo, quiere triunfar, quiere moverse positivamente, quiere seguir avanzando. El caballo de basto es un caballo hermoso que es el 6, el caballo de basto no, el 6 de basto es un caballo hermoso que va avanzando, que avanza. Y es un caballo que avanza rápido. Emociones fuertes, ¿verdad? Es la victoria. Esta persona quiere triunfar contigo. Ok, aquí está el agua que también voy a dar un poquito de visión. Aquí yo veo algo que te sale aquí sobre una traición. Pero bueno, vamos a ver más para adelante, aquí en el agua. Vamos a ver. Aquí hay, parece una persona, tú estás muy dado a esos cambios, Géminis. Estás como queriendo esos cambios ponerlo en acción, ¿verdad? Es como que no hay de otra. Tú eres una persona súper fuerte, mental. Y eres una persona muy fuerte también en tus decisiones. Y cuando quieres algo, te va por ahí, ¿verdad, Géminis? Sí. Es un trabajar. Inmediatamente vas a sentir que es como forzoso todo esto. Pero mira, te sale la templanza. Ay, no te saqué, te la voy a sacar la energía. Te voy a sacar una cartita ahora. Aquí te sale la templanza. La templanza habla de que te calmes un poquito, que lleves las cosas más despacio, que no quieras correr cuando tienes que caminar. Que trates de pensar en una carta positiva en arriba, en el corazón de la lectura. Quiere decir que es muy bonita. Ok. Aquí te viene un nuevo comienzo y después te viene más para adelante una situación donde van a tener que tomar decisiones. Pero aquí te dice que viene un florecimiento. Esta persona de frente a ti, Géminis, un signo fuego fuertísimo frente a ti. Muy fuerte. Ok. Un signo fuego fuerte. Vamos a ver una cartita de las energías que teníamos que sacar al principio, pero no importa. Para ti, Géminis, noviembre 20. Vamos a ver la templanza. Te salió obeste, te salió aquí, me está tirado también. Bueno, que tienes que hacer las cosas con paciencia, siempre manteniendo la fe y la esperanza. Ok. Es una relación que va a tener sus buenos momentos. Ok, Géminis. Yo veo que hay que trabajar aquí. Tú quieres que esta persona se demuestre más, que trabaje más en las emociones, en lo que te demuestra, en lo que te da. Y quieres seguir avanzando. Yo aquí te veo un movimiento donde tal vez una nueva situación que entra en la relación de ustedes trae ciertos problemas. Puede ser un cambio de trabajo, una mudanza, pero esto es más para adelante. Te viene Géminis. Es una situación que se te va como un poquito de las manos y no vas a ver qué hacer. Y de ahí vienen situaciones donde van a tener que tomar decisiones como para separarse o porque no va a haber otra opción. Aquí yo puedo sentir también que hay algo que se va en una nueva aventura que va a salir como al aire, que va a traer ciertas situaciones, pero esto es más para adelante. Acuérdate que las cartas no te están sentenciando, más te están anunciando esto. Y todo viene de un nuevo comienzo, algo que empieza, algo que va a surgir de repente. Va a causar ciertas situaciones difíciles en tu relación. Tú después me dirás más para adelante. Con esto lo que te quiero decir es que te mantengas siempre pidiendo por las energías. Porque espadas, espadas y espadas son energías negativas. Y son tres cartas de sufrimiento, de no saber qué hacer, de traición, de dolor, de abandono. Así es que tienen que trabajar en esto. Yo pienso que sí, yo pienso que es algo que como que se repite, se repiten patrones, se repiten situaciones que ya han pasado. Y eso se puede trabajar, trabajar en la situación ahora. Yo pienso que van a darle vuelta a una situación que pasó como para un nuevo comienzo. Veo una nueva persona que se presenta en la relación, que eso puede ser un problema también. Que quiera como entrar en la relación de ustedes, eso es algo que está muy fuerte. Es como algo oculto que después sale al aire y viene a traer muchas dificultades y dolor a la relación. Trabajen en eso juntos, que eso se puede trabajar. Tratar de dar más en la relación, compartir más. No dejar que la relación se convierta en algo monótono, donde la otra persona siente el deseo, uno de los dos, de buscar algo diferente. Dar más, divertirse, ser amigos antes de ser parejas. Es muy importante eso, ser amigos primero. Y disfrutar, comprenderse, apoyarse. Trabajar en la relación para evitar estas situaciones que se pueden meter en medio y pueden causar mucho dolor, muchas inconveniencias, mucha tristeza en la relación. Vamos a ver qué te dice el ocho zen. El agua te dice el número, el treinta y tres, el tres, el seis. También te sale aquí un ocho, te sale un dos, ¿ok, Géminis? Vamos a ver, ¿qué te dice el ocho zen? Mira, aislamiento. Ok, el aislamiento. Te sientes que a veces no, te sientes como, que son situaciones como que vienes como con cargas. Te sientes cargado, cargado. Te sientes como que a veces quisiera como estar solo, estar, ¿verdad? Por las cosas que vives, la conexión tan fuerte. Y a veces se te van de la mano las cosas y lo que haces es que te desesperas. Aquí te dice el nuevo comienzo. Te salió, creo que dos veces, ¿verdad? Aquí, aquí. Cuidado con el nuevo comienzo. El nuevo comienzo que va a traer posibilidades y tener paciencia, ¿ok? Las posibilidades que trae pueden ser dependiendo cómo te comportes tú, que eso fue lo que te expliqué. Si trabajan en la situación de ustedes y ahora fortalecen esa relación, ese nuevo comienzo puede realmente significar simplemente posibilidades, pero para ti, ¿verdad? Dependiendo de lo que tú le das a la relación, evitar situaciones problemáticas, darse más, entregarse más, apoyarse más, hacer que esta persona te necesite, que le hagas falta, que te valore. ¿Ok? Eso es lo que tienen que hacer, trabajar más en la relación, trabajar en la relación. Y es más a la femenina. La femenina tiene que moverse un poquito más. Tiene como que entregar un poquito más, hacer cambios positivos para la relación, ¿ok? Porque también te veo que tú lo sientes. Tú como que sabes que tienes que hacer cambios, ¿ok? Tiene mucha conexión de muchos de ustedes de vidas pasadas, Géminis. No necesariamente todos, pero son, te bloqueas. A veces lo que quieres es como aislarte, como pensar, como que te desespera, te frustras, ¿verdad? Eso es algo pasajero. Yo pienso que la situación viene más para adelante. Y dependiendo de lo que hagas hoy, es como cuando tú sembras una semillita, vas a cosechar lo que sembraste, ¿verdad? Es solamente, no es una sentencia, te están dando un consejo los guías y los seres. Así que los quiero mucho. Suscríbanse al canal, déjenme sus comentarios. Un beso, un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Los quiero mucho. Hasta la próxima.